No te asombres si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba ciegamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores alma mía que me hiciste Que no puedo consolarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero Solo conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ya no con decir que tu amor cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir No hay cuidado que la gente de eso no se enterará No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Y pensar que te adoraba ciegamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores alma mía que me hiciste Que no puedo consolarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero Solo conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ya no con decir que tu amor cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir